Vamos a ir con la roca, que son modos patria Vamos a dar un saludo para Jessica, y deseamos por ahí de todo corazón que sigan cubriendo muchos, pero muchos años más Están los mejores deseos por ahí de la gran empresa, la gran empresa Semilla Por supuesto el estudio de grabación de Ríos, presente esta noche D.A. Don't be great, y D.A. Cristal D.A. Cristal D.A. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!